La vida nueva 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 En marcha iré cantando Por calles predicando Lo bello que es tu amor Señor, Señor, tengo alma misionera Cuando se vea la tierra que tengas sed de Dios Llévame donde los hombres necesiten tus palabras Necesiten mis ganas de vivir Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente vamos a ver de ti Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir Con que parte la esperanza, necesiten tus ganas de vivir, con que parte la esperanza...